Permite que este mil de Hidalgo sea cueredero a Guadix. Para este espectáculo, donde el humor reina con un Quijote y Sancho que te robarán más de una carcajada. Pero nada de esto sería posible sin el ingenio de Fernando Ceballos, el encargado de llevar todo este viejo sueño de la tarumba a escena. El Quijote es un viejo sueño, es un viejo sueño de la tarumba porque desde que creamos la tarumba en 1984, nosotros ya soñábamos con hacer una versión del Quijote y en esa época la imaginábamos con monociclos. Pero bueno, en algún momento nos dimos cuenta que no, que había que crecer, que madurar, para realmente entender y poder llevar al escenario un clásico de la literatura universal que realmente merece ser tratado con mucho cuidado y mucho respeto. En toda esta magia del Quijote, un papel muy importante son los caballos de paso peruanos, quienes con su fino andar realzan la belleza de la función. Ha pasado el tiempo y han habido varios momentos en la historia de la tarumba en que nos hemos preguntado si ya estábamos preparados. Hasta que ya llegó el momento y justo coincidió en que ya teníamos toda una experiencia con los caballos, entonces dejamos los monociclos de lado y dijimos vamos para adelante, vamos para adelante haciendo el Quijote pero desde una mirada peruana. ¿Y qué sería el Quijote sin su fiel compañero Sancho Panza, interpretado por Carlos Olivera? Soy Sancho Panza, soy el personaje terrenal digamos que se aventura con el Quijote, decide acompañarlo porque sueña también con ser un personaje importante al igual que Don Quijote y que también se vuelve su amigo y lo cuida, termina cuidando a este personaje que está loco, que es sensible, que es frágil. Sancho Panza es la parte terrenal del Quijote, su escudero. Carlos Olivera también es el escudero en la vida real de Fernando. Yo a Fernando lo conozco desde, bueno, él en verdad me conoce, desde que tengo 12 años. Yo estoy desde los 12 años en la Tarumba, empecé como alumno, como alumna de Fernando justamente. Soy su escudero, digamos, lo acompaño. En la vida real más o menos se da de la misma manera también, porque yo un poco lo acompaño en la creación del espectáculo, trabajando con los actores y cuidándolo también, acompañándolo, al igual que el personaje. Dulcinea siempre fue el amor puro del Quijote, quien, entre sus locuras, la considera como el ser más perfecto. La bella dama es interpretada por Soledad. Dulcinea es el amor de Don Quijote, es un amor un poco imaginario, es un amor que él, en realidad, que no le haya correspondido, pero que él siente que es por ella que hace todas estas hazañas. Entonces es un poco el símbolo de un amor puro, en realidad, y sincero. Vengan a disfrutar de las aventuras del Quijote, la aventura del Molino, los galones, y su encuentro con Dulcinea en la magia del circo que sólo la Tarumba puede crear en la Carpa Roja, ubicada en Plaza Lima Sur. Queridos televidentes de Campus TV, estamos en Plaza Lima Sur de Chorrillos, ahí hemos montado la Carpa Roja de la Tarumba, desde el sábado 23 de julio hasta fines de septiembre. Los esperamos y pueden encontrar las entradas en teletique de Woon y Metro. Ya saben, no se la pierdan, porque realmente está divertido, ¿no? Sí. ¡Mua! 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 ¡Mua!